Tras devastar a Puerto Rico esta madrugada, el huracán Fiona de categoría 1 entró a la República Dominicana por Cabo San Rafael al este de este país con vientos de 86 millas por hora. Fíjese que las autoridades ya están reportando también la muerte de un hombre de la tercera edad a quien le cayó un árbol. En la provincia María Trinidad Sánchez se calcula unos 800 desplazados, inundaciones y el derribo de árboles y postes del tendido eléctrico. El país declaró en alerta roja 13 de sus 32 provincias ubicadas al norte y al este del país donde 54 viviendas han registrado daños. En Punta Cana, principal poro turístico de Quisqueya, cientos de miles de visitantes se mantenían en sus habitaciones sin que hasta el momento se hayan reportado estragos importantes en instalaciones hoteleras. Escuchemos a uno de los damnificados. Gracias al señor que pudimos salir, no estaban los niños aquí, pero había personas aquí y cuando se cayó, cayó todo eso, las cuales no se sonó en el último momento. Pero le damos gracias al señor que ha sido lo material, no se ha perdido ninguna vida humana. Los otros se recuperan paso a paso. Bueno, y los cortes de electricidad afectan a más de 11.000 hogares y se mantiene el aviso de inundaciones crecidas de río, así como deslizamientos de tierra en varias provincias del país. Gracias. 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 Gracias.